Estimados socios, somos un grupo de estudiantes y dos internos de la Unidad de Planación y Desarrollo de la University College London. Esperamos trabajar en conjunto con su comunidad y entender mejor las trampas de riesgo que existen en cuanto a agua de saneamiento y que están impidiendo un cambio transformacional. Lima es la segunda ciudad más ária del mundo y tiene una larga historia de escasez de agua. Sin embargo, actualmente la frecuencia del fenómeno del niño está aumentando la escasez y causando grandes inundaciones. Aunque el derecho al agua es reconocida en la Constitución peruana, actualmente solo el 80% de la población está cubierta por la red de agua administrada por CEDAPAL, cuya estrategia se basa en infraestructura a gran escala, por lo que los residentes sin conexión dependen de iniciativas de pequeña escala como son los camiones de agua. Por otro lado, alrededor del 77% de la población está conectada a la red de alcantarillado. La mayoría de los residentes de Lima que carecen del acceso utilizan letrinas de pozo, que plantean una serie de riesgos para la salud y el medio ambiente, como el colapso del suelo debido a la contaminación. Asimismo, el déficit entre la oferta y la demanda del agua se ve agravado por las altas tasas de expansión urbana. Como se muestra en el mapa, el rápido crecimiento urbano se ha producido en las afueras de la ciudad sobre pendientes pronunciadas. Actualmente hay 2.9 millones de personas que viven en estas laderas en condiciones precarias y se pronostica que la ciudad seguirá expandiéndose en un 1.5% anual. Esto ha llevado a diversas estrategias de manejo de agua y saneamiento. Camiones de agua, vendedores, esquemas, atrapanieblas y retretes secos. Estas prácticas descentralizadas a pequeña escala son extremadamente importantes, ya que se prevé que la conexión de infraestructura en red nunca podrá ser una realidad. Por otro lado, Lima periurbana también se caracteriza por la presencia de grupos socioeconómicos heterogéneos, con una mezcla diversa entre invasores originales y recién llegados, quienes presentan diferentes necesidades de agua y saneamiento. Por lo tanto, queremos centrar nuestra investigación en tres proyectos diferentes, ya que son ejemplos de prácticas descentralizadas que han sido esenciales para apoyar los medios de subsistencia en Lima periurbana y están relacionados con los tres usos del agua. Primero, la iniciativa de Baños Secos liderada por la empresa social XRunner, que ha instalado más de 700 unidades en la ciudad. Los atrapanieblas, liderados por peruanos sin agua, quienes han logrado obtener hasta 400 litros de agua al día. En tercer lugar, identificamos a los programas de esquemas, en donde grupos comunitarios han hecho lobby para obtener tanques de agua potable por parte de CEDAPAL. Adicionalmente, hemos identificado cuatro trampas de riesgo que estos proyectos abordan. En primer lugar, la trampa de riesgo de pobreza, la cual se produce debido a que el precio del agua de los proveedores informales es 10 veces mayor que la del acceso en red. En segundo lugar, encontramos la trampa de infraestructura, ya que si bien ha habido mejora de la conexión, como se muestra en el mapa, la expansión de los asentamientos aún continúa, lo cual significa que no es suficiente para satisfacer las necesidades cambiantes. Por lo tanto, la gente sigue confiando en alternativas, lo que puede dar lugar a que CEDAPAL se abstenga de la provisión en estas áreas. En tercer lugar, encontramos la trampa de higiene, ya que la falta de abastecimiento y calidad del agua da la posibilidad del esparcimiento de diversas infecciones y enfermedades. Finalmente, encontramos una brecha de desigualdad y de pobreza de género. Igualmente, existe una gran carga de distribuir el agua entre las tareas domésticas y la falta de acceso hace que éstas sean más difíciles, lo que aumenta la presión y la responsabilidad para ellas. Ante todo ello, analizamos nuestros estudios de caso contra estas trampas y vimos cómo, en primer lugar, los baños secos son una innovadora técnica, desafiando las trampas de riesgo de higiene mediante la creación de un sistema de saneamiento no basado en agua. En segundo lugar, los atrapaniebles pueden proporcionar una nueva fuente de agua para las comunidades. Sin embargo, el agua actualmente no se utiliza para beber. De igual forma, identificamos que hay una falta de apoyo gubernamental y no encontramos ningún desafío claro sobre las trampas de riesgo. Adicionalmente, se cuestiona la sostenibilidad de esta iniciativa por su dependencia de las condiciones geográficas y climáticas específicas, a pesar de los esfuerzos de Perón o Sinawa para abordar estos factores externos. Por otro lado, los esquemas están comenzando a desafiar la trampa de infraestructura perurbana al traer la provisión de agua de Sedapal a su comunidad. Esto está creando nuevos roles para ellos, particularmente como acción colectiva para cabiliar y ser reconocidos por el gobierno. Por otro lado, la capacidad de los proyectos para superar las trampas de riesgo está muy relacionada con la actual incertidumbre climática. Por lo tanto, queremos añadir un análisis más explícito del clima y el medio ambiente a nuestro estudio de los proyectos y su eficacia. Para entender la capacidad transformacional de cada proyecto, nos centramos en cómo la gobernanza estructura su capacidad para lograr transformación. Primero, X-Runner, siendo un programa dirigido por mujeres, tiene el potencial de empoderar a las mismas, dándoles la oportunidad de participar en esquemas de saneamiento y cerrar la brecha de desigualdad de género. Igualmente, existe el potencial para una gobernanza más inclusiva al tener una institución descentralizada. En el caso de los atrapanieblas, existe igualmente el potencial de un sistema de gobernanza inclusiva. Sin embargo, se requiere mejorar el sistema para transformar el agua en potable y así romper las trampas de riesgo. Finalmente, la acción comunitaria colectiva ha sido esencial para configurar las relaciones entre la comunidad y sedapar. Sin embargo, a menudo la responsabilidad del poder y toma de decisiones se sigue manteniendo con el gobierno. ¿Podrían los esquemas tener más éxito con la gobernanza a través de la coproducción? Esto redefiniría los roles y responsabilidades de toma de decisiones, pero se necesitaría ser apoyado por nuevas regulaciones y marcos que reconozcan a la sociedad civil como un socio legítimo y así ayudar a prevenir la reproducción de los riesgos. Investigaciones anteriores de UCL han demostrado que actualmente existen proyectos incompletos de mejoramiento y una desconfianza general de la comunidad hacia sedapar. La investigación del Agustino ha destacado la necesidad de nuevos mecanismos de gobernanza para apoyar las relaciones entre la comunidad y el municipio. Por lo tanto, este año, nuestro propósito es, primero, comprender cómo los tres proyectos impactan a las comunidades y a sus estructuras de gobierno. Es decir, ¿contribuyen estas estructuras de gobernanza a su capacidad para proporcionar servicios de agua y saneamiento? Segundo, entender las barreras para fortalecer las relaciones entre estos proyectos relacionados con el agua y sedapar. Y tercero, proporcionar recomendaciones para mejorar las relaciones entre estos dos actores. Estamos muy entusiasmados de trabajar con ustedes durante nuestro viaje y esperamos colaborar en conjunto para lograr el cambio transformacional que se necesita. Gracias.